El gobierno de Nicaragua anunció que en los próximos días dará a conocer un programa nacional de vivienda. El economista Huelven Romero agregó que en el país hay una gran demanda de dichas viviendas debido al crecimiento de la población. En la ciudad y en el campo, la población está creciendo a una tasa un poco mayor del 1%, lo cual es mucho más bajo que lo que teníamos antes. Pero el problema es que las necesidades de vivienda están aumentando mucho más rápido, porque somos una sociedad con mucha juventud por el bono demográfico y eso implica que las personas cuando ya tienen 18 o 19 años buscan pareja y la pareja casa quiere. El nuevo programa que anunció recientemente el gobierno, aún no conocemos cuáles son los contenidos, sin embargo, si viene a aliviar el tema de cómo optar, sería de mucha utilidad para la población. Este es un tema extremadamente sensible para la familia. El último censo que se hizo de vivienda fue en el del 2005, que se hizo junto con el censo de población, y de un total de 1.200.000 viviendas que existían en ese momento, 1.200.000 y algo, se estimó que 900 y pico de mil se necesitaban o mejoras o viviendas nuevas. Agregó que en Nicaragua hay cuatro programas de adquisición de viviendas. Un programa que se llama Pobreza Extrema, que es manejado por las alcaldías, es decir, las alcaldías son las que proponen a los beneficiarios, básicamente se está desarrollando en los departamentos donde hay más pobreza, y esa es una vivienda de 7.000 dólares que le sale al beneficiario totalmente gratuito. Para personas que tienen entre 1 y 4 salarios mínimos como ingreso, mediante el cual usted opta a una vivienda que es subsidiada por el gobierno hasta por 3.500 dólares de costa. Y después está el programa normal, no con las urbanizadoras. En ese caso el Limbur otorga un subsidio de 2.000 dólares y el banco financia el resto de la vivienda a través de un crédito hipotecario. Y el cuarto programa es el de mejora de vivienda. Noticias 12, Darlen Tellez.